Bueno, aguanta un poco, Tom, que luego hablamos del Real Murcia. Primero empezamos con ese derbi que nos traía el fin de semana, nos traía la jornada en el artes Carrasco entre el Lorca Deportiva y la Universidad Católica de Murcia. Un partido que terminaba con victoria de los locales y luego a la postre iba a suponer el cese o la destitución de José Miguel Campos como técnico de los universitarios. Sabíamos ese momento en el que se abrazaba con Mario Simón. Campos volvía a un estadio en el que ha dirigido en su momento a la Odea Lorca y volvían a ese estadio Cristian Bustos, Manu Ombu de titulares y luego Abel, que empezaron la temporada en este estadio. Antes de meternos un comentario o una situación que ayer se me pasó por la cabeza, las vallas que hay fuera del Olimpio del Terreno de José Solán en el segundo, que las bajan porque hubo dos o tres lances que yo dije que ahí puede. Son las vallas de los partidos de segunda edición del Lorca Fútbol Club que en vez de retirarlas o ponerlas hacia atrás o dejarlas hacia arriba para tapar la policía, se bajan así y provocan que cuando el jugador llega ahí a esa zona... Es una cosa peculiar. La puesta en escena del Ucan no fue mala. Un Ucan que llevaba, perdón Germán, con la baja de Dani Pérez y la pareja de centrales era Fran Pérez y Javi Fernández. Es una defensa poco habitual, porque digo Grima, Víctor García, Javi Fernández... Bueno, Fran Pérez es el habitual de esa defensa que de memoria en los últimos años nos hemos aprendido. Pero como decía Germán, perdona, la propuesta inicial no fue mala. Con llegadas y defendiéndose como podía en Lorca Deportiva, parecía que era a ver cuándo llegaba el primer tanto de Lukan, que acumulaba muchísimos hombres por delante del balón. Hemos visto antes la parada de Simona, un disparo de Manu Mbú. Y otra vez Mar Fernández en un grandísimo estado de forma, seguramente el que se echaba a las espaldas a nivel ofensivo. Se fue diluyendo con el partido. Y el centro de Lorca fue, por así decir, creciendo un poco en su idea, en lo que estaba trabajando, en lo que de hecho le ha dado todas las victorias que ha conseguido esta fuera de casa. Aparecen en la segunda parte, aunque aquí el gol sea la primera. Es un equipo que va creciendo con el partido. O sea, en Extremadura, en Melilla... Ha ido creciendo con los partidos y el sábado fue más o menos así. De hecho, está más cerca el 0-2 luego, pero esta jugada lo cambia todo. Es del balón, la primera llegada del Lorca de la portería de Javi Jiménez y ya. Y además se lesiona a Britos. Lo que está claro es que el Lukan es un equipo frágil, que en cuanto le pegan un soplido... Lo desequilibran, porque a partir del 1-0 siempre estuvo más cerca el 2-0 que el empate. Hacer una mezcla con el nombre. Cristian Britos. César Britos era un buen delantero del Salamanca, un portugués. Jugó Cristian Bustos contra Cristian Britos, el uruguayo, que... ¿Por qué se lesiona? Yo creo que... Yo creo que cuando cae el remate de cabeza... Por cierto, el estado del terreno juega y no parece que juega un equipo de... Juega un equipo todas las semanas. Me parece que juega un equipo todas las semanas. Ah, pero hemos visto hoy el campo, por ejemplo, del Cartagena y del Real Murcia y comparado con el Artes Carrasco. Y el cambio de inercia total, a raíz de ese gol, el Lukan, que a nivel colectivo, a nivel de juego, le costaba muchísimo generar fútbol. Y el Lorca deportivo, que se lo ha creído... Sí, sí, que iba creciendo y teniendo ocasiones, ¿no? Yo creo que... Un Lukan sin personalidad. Buen partido de Javi Saura, ¿eh? Sí, gran partido de media punta. Acaparando la pelota, ¿no? Cuando el equipo necesitaba respirar. Sí, siendo más el centro de pista ofensivo. Sí, Chirri les da mucha salida. Es cierto. Y esta yo creo que es la más clara. Va a tener otra luego de Lukan al final del partido. Ah, bueno, última de Urko, ¿no? Sí, pero el remate... No es demasiado limpio tampoco el remate. Lo cual habla mucho que esta sea la más clara, habla mucho del partido ofensivo de Lukan. Juanjo, Urzay, Bonac, la línea defensiva del Lorca no sufrió en exceso. No hubo ocasiones clarísimas. Esta es la de Urko. No, no, hay otra más al final. Hay otra más al final, pero me parece más clara la de Andrés. Hombre, mucho más. Me parece más clara la de Andrés. Sí, aquí el error de Abel Gómez, el balón que queda demasiado corto, la entrega no es buena. Esta es más clara. De hecho, el disparo va cruzado y al tocarlo va afuera, pero el disparo iba cruzado. El disparo buscaba claramente el palo largo y a ver lo que hubiera pasado ahí, ¿no? En ese balón raso cruzado. Y el muy intenso en todo momento, sobre todo a raíz del gol el Lorca Deportiva, que yo creo que se cambió totalmente a nivel de confianza. A raíz del gol parecía un poco de miedo en el comienzo del partido, pero se lo creyó. Y gran Javi Saura en creación y mucho desequilibrio por la top banda, sobre todo con Chirri por la derecha. Esto es, esto es lo más claro del final del partido ya. El balón que le cae a Urko Arroyo, que acaba, esto ya es casi tiempo de descuento, ¿eh? Sí. La última jugada del partido, o sea, no se vio esa frescura, ¿no? Que en otros partidos, sobre todo en casa, independientemente de que haya perdido el equipo, sí se han visto ocasiones claras. Vamos, al final con los números, el UCAM llega en los últimos cuatro partidos, en los últimos cuatro partidos ha ganado uno, ha empatado dos y ha perdido solo uno. Cinco de quince lleva. Pero, las sensaciones, las sensaciones creo que han sido lo que han echado a campo, ¿no? Porque la semana pasada el equipo gana un partido al Betis Deportivo con dos chispazos de Mar Fernández. Y un gran Javi Jiménez. Y un Badajoz, y bueno, hemos visto el Badajoz en casa, lo que ha sido capaz de hacer hoy, ¿no? Que es un equipo fácil, pero... Por eso te digo, al final la sensación, ¿no? De que pierdes contra el equipo que va a colista y que no hay sensación de que cuando marca el Lorca Deportiva, el UCAM tenga argumentos para ir a ganar el partido. Contra el Real Murcia se pone por delante cuando mejor está y el Real Murcia es capaz de reaccionar y marcarte un gol que también hace mucho daño. Yo creo que es más la sensación global de juego, ¿no? De que le ha faltado en muchos momentos juego, sobre todo a nivel ofensivo al UCAM Murcia. Y también algo mental, yo creo que por momentos se ha bloqueado y le ha faltado esa chispa para saber reaccionar en situaciones de urgencia, de crisis. Yo creo que eso ha sentenciado a José Miguel Campos. Desgraciadamente el fútbol es un poco así, aunque yo no comparta este tipo de cosas. Yo por el lunes tuve la oportunidad de charlar un poco con José Miguel Campos. Coincidimos en el acto de Lopetegui en Murcia, en el casino de Murcia. Estuvimos hablando un poco de fútbol. Yo con José Miguel, de hecho he estado aquí alguna vez, tengo una muy buena relación de hace muchísimos años. Y además es un tipo con el que me gusta mucho hablar de fútbol, porque creo que es de los que se puede hablar de fútbol. Y él lleva muchos años trabajando en segunda edición B y la verdad que ir pensando en cada partido, porque esa sensación que podía tener el fin de semana quizá ya la tenía contra el Betis B o en Badajoz. Al final eso es saber que si no gana va afuera. Pero es la exigencia de este club. Pero yo creo que ahora mismo va a llegar un nuevo entrenador, el que sea, ya lo hablaremos, y mínimo le vas a tener que dar un mes. José, no vas a llegar y vas a pensar que va a ser como la gaseosa, la hora y ya está. Y esto no es hacer un huevo frito. O sea, le tendrás que dar un mes. Yo muchas veces digo, bueno, pues el mes que tú le das a un nuevo entrenador, a veces dices, voy a dárselo de continuidad. Y que los números son bestiales. Tú cesas al entrenador del UCAM estando a un punto del Real Murcia, que es cuarto, y que todos coincidimos aquí que mañana el Granadaver lo va a tener difícil para ganar. El objetivo del UCAM entiendo que es jugar playoff. Y como tú has dicho, no tiene el presupuesto sobre el tema de ser campeón. O sea, no tiene el presupuesto para el campeón. No ha podido competir con el Real Murcia de Cartagena a la hora de ir a por jugadores. El objetivo es jugar playoff. Está a un punto del playoff. Está en la lucha por el playoff. La Leonesa es un equipo recién ascendido cuyo objetivo es salvarse. Y mira que a mí Rubén de la Barrera no es santo de mi devoción. A mí a Jerevito seguramente le encanta. Todos estos guardiolas nuevos me parecen muy bien. Pero veo coherente que la Leonesa mantenga al entrenador con el que subió. El entrenador es filósofo. Sí, sí. El filósofo que ascendió a la cultura. Jóvenes que han inventado el fútbol. Este señor lo está haciendo muy bien. Este señor lo está haciendo muy bien. Asciende a la Leonesa. Y en cualquier otro sitio se lo hubieran cargado. Y está a cuatro puntos. Y el tío que está ahí en León dice, pero ¿por qué? Si yo estoy luchando en la Leonesa. Pues esto es lo mismo. Al final, el Ucán está luchando por el playoff. Que me dicen, no, es que es un equipo que es el mayor presupuesto de la categoría. Estás a diez del campeón. Estás fuera. Es mi opinión. Pero insisto que esto es el fútbol. Claro, claro. Le podemos dar la vuelta con el tema del Murcia. Se lo daremos después. Pero en serio, yo insisto en la clasificación a un punto del Real Murcia. Que todo el mundo está convencido. Que no pasa nada porque ha perdido esta semana con el Córdoba Bay. Que está cuarto. Y el Granada Bay lo va a tener muy difícil para ganar en Las Palmas. Y va a seguir ahí. Por eso te lo digo, que da un poco de sensación de contraste precisamente la diferencia. Y que, sobre todo en el verano, el Ucán no pudo ir. Y ahora está apagando un poco que el Ucán en verano no pudiera ir al mismo mercado. Donde fueron el Real Murcia, la Extremadura, el Elche, el Mallorca. Equipos que le han quitado muchos jugadores que eran primeras opciones del Ucán. Y que al final ha tenido que reconstruir el equipo. Porque Chevi, Vivi, Mateo Santana. Estamos hablando de que no son jugadores para luchar. En Ekoizmendi. O sea, que al final el Ucán tuvo que hacer un equipo. En Navidad sí, el mercado ha reforzado muy bien. Porque todos convendremos que Hugo, Christian, Abel. Yo dije en su momento que creo que le faltaba algo atrás. Y cuando no tiene toda su defensa, pues no es un equipo tan solvente atrás como lo es cuando están los de siempre. Hablo de las que te salen de memoria. Los Pérez y cuando esté Góngor y demás. Pero tiene un equipo ahora mismo realmente competitivo. Yo creo que arriba tiene un equipo muy competitivo. Al final Manu va a acabar marcando antes o después. Y Mar, Colinas, yo creo que deben recuperar a Urko. Tirar un poco más de Abel, pero vamos a ver. Lo que yo no sé o lo que habría que preguntarse es por qué en verano no y en invierno sí. Porque equipos recién descendidos como Mirandés, Elche, Mallorca, sí consiguen formar plantillas muy competitivas de inicio, de base para comenzar la temporada a un nivel competitivo exigido como equipo recién descendido. ¿Y por qué le ha costado a Lucas Murcia? ¿Dinero? Esa es la única explicación. El dinero es la compensación por descenso. ¿Cuánto se ha gastado el Elche? ¿Qué presupuesto tiene el Elche? No, no, está claro. El Elche tiene 3 kilos. ¿Qué presupuesto tiene el Elche? 1.200. 1.200, 1.300 es lo que le daba a la liga. Eso es así de fácil. Y creo que para la plantilla inicial fueron 850 o 900.000 brutos. ¿Y quién dice el Elche? Digo, el Murcia. Y ahora, digo, el Mallorca. Y el mercado invernal. Fue la horada, por ejemplo. El mercado invernal tenía que hacer malabarismo, digamos, para cuadrarlo. No le ha costado dinero a Lucana hacer los cambios que ha hecho, porque ha habido jugadores que se han ido por su propia cuenta. Y digamos que la operación no le ha costado a Lucana dinero, ¿no? Pero bueno, son jugadores que acaban de llegar y tienen que meterse un poco en la dinámica. La sensación de lo que huele, el tema de Campos desde fuera, lo decíais antes de ir salvando una bola de partido tras otra, es que no había tampoco demasiada confianza en ese proyecto con Campos, porque realmente, y con los números que decía José, de estar tan cerca, si tú confías plenamente en un proyecto o confías en la figura de José Miguel Campos, continúas con él y sigue dándole... Germán es la exigencia del club, un club que el primer año que juega en segunda edición B se mete en playoff con él y Jiménez y tal. Al año siguiente sube, está a punto de salvarse, no se salva por lo que no se salva, pero está a punto de salvarse. Baja y quiere subir otra vez. Es la exigencia de un club, hay que entenderlo, el que quiera que lo entienda, el que no quiera, no. Y seguramente Campos entendería que venía un club en el que se le exige mucho a los jugadores, al entrenador, porque es así, porque es un poco el espíritu de la universidad y es lo que pasa. Y después de Lluís Planaguma y después de José Miguel Campos, ¿qué técnico va a sentar ahora en el banquillo de Lucán? En principio uno de los que está sonando desde hace tiempo es Pacheta, una de las opciones que tiene Pedro Reverte. Ex del Cartagena. Parece ser... En el Cartagena pasó al revés, Pacheta fue destituido, llegó Campos para jugar el playoff y bueno, pues aquí Campos destituido y llega Pacheta. Podría llegar Pacheta. Y con Pedro Reverte también en aquel momento, director deportivo del Campucho. En el aspecto emocional puede ser bueno para el equipo, porque es un tío muy motivador, que da la sensación un poco, viendo a Lucán, que le falta un poco de espíritu y de alma, más que otra cosa. Y parece ser que la figura de David Vidal se aleja un poco de Lucán. Pacheta es un entrenador que, bueno, por la experiencia de lo que dicen en el Cartagena, es un entrenador que a los futbolistas los va a convencer. Él dijo una... No tiene... Pelos en la lengua. Doble cara. Doble cara. No, no, no. Pacheta es lo que es. Yo desde luego le doy un cariño especial tremendo, aparte es amigo, pero es que Pacheta lo que te muestra es lo que es. Pacheta no... Yo creo que nadie en Cartagena puede hablar mal de Pacheta, porque hasta los propios futbolistas de aquella plantilla le tenían un enorme aprecio. Y es un entrenador y yo recuerdo cuando llegó hizo cosas muy interesantes y sobre todo novedosas. Organizó una especie de charla, coloquio con los aficionados del Cartagena. Con las mujeres de los jugadores también. Se reunió con las mujeres de los jugadores para decir que en ese barco iban ellas también, que es muy importante. Al final lo que traes en casa te lo llevas al terreno del juego y te lo llevas a tu trabajo. Pero en esa charla, coloquio, dijo que él lo que quería hacer era que sus futbolistas, si él le decía al futbolista, métete debajo de la mesa, que el futbolista lo hiciera. Que no se parara a pensar... Estuvieran convencidos. Esto porque no, sino el futbolista se metiera y lo consigue. Tiene su manual de fútbol, no es el fútbol guardiola de Rubén de la Barrera de los filósofos, es un fútbol... Es más de mi quinta que de la de Germán. Es un fútbol mucho más pragmático, pero es un entrenador, ya digo, los va a motivar y se los va a... Por ubicar un poco... Oye, hay más opciones. Sí, pero bueno, por ubicar, por si saliera... Aparte, Bachete y Mao. Y ya por el domingo que viene nos ahorramos el currículum, pero que Bachete fue en su momento un futbolista que siempre lo dice, es un español y Numancia en primera edición, con garra y muy líder en su momento de esos equipos. Pero como entrenador, aparte primero fue director deportivo del Numancia, como entrenador él va a Oviedo, que es una plaza complicada en segunda vez, con un equipo quinto por la cola y de 13 partidos gana 10 de ese año del Oviedo, le renuevan, y al año siguiente no se mete en playoff, en un grupo que tampoco era muy difícil, el Tenerife, el Albacete, el Castillo y el Lugo. No, como el grupo cuarto. Pero bueno, luego viene la época de Cartagena, que es el año que sustituye a Pato, que en la jornada creo que era 32-33 gana el Jaén y ahí parecía el Cartagena ya campeón, luego empata cuatro partidos seguidos y el Jaén le adelanta. La que hace, entre comillas, la petardada fue la de Lucam, aquí en el Mayayo, que fue… No, me refiero que además… Penúltima jornada. Además yo recuerdo que dijo, porque tenía cierta confianza con Tvenet, que estuvieron a punto de decir, porque ya a minuto 85 iban empatados, y estuvieron a punto de decir, tiramos una moneda y el que gane, gana el partido, porque ninguno de los dos lo valía. Estuvo a punto de ser campeón, nadie daba un duro por aquel Jaén y el Jaén ascendió. Y luego cogió al Hércules, lo puso líder de un año que no acaba Pacheta, pero la última que ha sido líder del Hércules en segunda edad ha sido con Pacheta, fue el año que acaba Herrero, ¿no? Y es el año que elimina al Murcia de la Irá. Se va a Tailandia y en Tailandia ha estado dos años, uno de los años… Una cosa peculiar que ha pasado… Bueno, es campeón de Copa de Tailandia, si lo puedo contar, 10 segundos. Sí, sí. La liga en Tailandia estaba en el semifinal de la Copa y a seis jornadas del final. Se muere el rey de Tailandia y se suspendió todo. O sea, el que iba primero en la liga fue campeón, eso es así, sí. Y los cuatro de la Copa, en semifinales, tienen los cuatro el título de Copa. Y luego, por sorteo, sortearon quién era el campeón para jugar la Champions Asiática o la Copa Asiática, por así decirlo. Esperemos que nos sorprenda la liga aquí. No, no, no. El máster no me dice que el Murcia no juega el play-off. Alguna vez Pacheta me la ha contado y dice, bueno, yo soy campeón de Copa de Tailandia. Que el Murcia no juega el play-off. No me dejaron terminarla, pero bueno, ha tenido una experiencia en el extranjero también, que al final te hace crecer en muchos aspectos como entrenador. A mí no me parece una mala opción, claro que no. Veremos si es Pacheta o es otro entrenador el elegido para sentarse. Después de todo lo que hemos hablado de él, ya tiene que ser Pacheta. Hay otras opciones, pero creo que Pacheta es uno de los preferidos. Te estás llamarrando, José, que mañana lo sacan en el periódico. No, no, no. Hay otras opciones, pero que Pacheta es una opción importante. ¿Puedes decir otras opciones? ¿Te has dicho David Vidal, tú? No, he dicho que David Vidal se aleja. Hay un espectador aquí que lo pide. Sí, sí, no, sí. Vamos a ver, mediáticamente parece que David Vidal puede ser una buena opción. Hay gente dentro de Lugano, jugadores que piensan que no es una buena opción. Hombre, no creo yo que estando tres jugadores del Lorca en el equipo, o sea, cuatro, perdón, me da con Urko, que yo soy la mejor idea. Es que la gente tiende a hacer la relación fácil. Le falta carácter al equipo, le falta alma. Rápidamente todo el mundo piensa en David Vidal, por su forma histriónica de dirigir a los equipos, de gritos, de... Veremos. Yo para mí, para mí, en una opinión personal, es un técnico que prototipo de... no encaja en el Lugano. No sé por qué, pero me da la sensación de que no es el prototipo de entrenador para el Lugano. Yo me mojo, ¿eh? Bueno, veremos esta semana... Vidal, dice Vidal, ¿no? Vidal, Vidal. ...cuál es el nombre elegido por la directiva de la Universidad Católica de Murcia para hacerse cargo del conjunto universitario. Y no hemos hablado de Lorca Deportiva, de la valía que tiene, la victoria, los tres puntos y lo que está haciendo Mario Simón en el conjunto blanqueazul. Tiene el equipo, coge el equipo más o menos, que llegó a estar a 11 puntos de la salvación. Y en estos momentos creo que son dos de el play-out... Sí, creo que sí, 25... La promoción de descenso, que hay gente que no sabe lo que es el play-out. Promoción de descenso. Bueno, promoción de descenso, perdón. Son 27, 29, sí. ¿A dos de la promoción de descenso? Y cuatro de la salvación. Y cuatro de la salvación, pero al final... Tú tienes que pensar que el play-out es una eliminatoria directa para irte al hoyo también, o sea... Yo creo que ahora mismo en Lorca Deportiva la firmaría. Sí, ya, pero quiere decir que estás a cuatro, que hay un momento que se descolgaron muchos de abajo, incluso el sexto por la cola llegó a estar muy lejos, ahora no lo ves tan lejos. De hecho, ves cómo ha clavado el Mérida, ves que el recreativo con Natalio, por lo mismo... Lo mismo suena a la flauta. Lo mismo se mete abajo, ¿no? Lo mismo se mete, está metido, está metido. Sabes que... Última jornada nos vale también. Pero bueno, nos da un... O sea, que ahora mismo el Córdoba B, que está quinto por la cola, es equipo de tercera división. Claro. Porque el Córdoba B es equipo de tercera división. Sí, es verdad, verdad, verdad. O sea, que piensa que... Se detalle no lo hayamos pensado. Claro, el Córdoba B ahora mismo está ahí quinto por la cola, pero es equipo de tercera división. Bueno, vamos a ver. Ha conseguido romper el Lorca Deportivo la dinámica de ganar fuera y perder en casa. Que en casa solo había ganado los últimos partidos a las Palmas Atléticos y al Betis B, que no son malas. Que no son malas porque son de los directos. Y la sensación que tienes cuando ves al Lorca Deportivo, perdona, Carlos, que tiene algo. Tiene fútbol. Es un equipo que tiene jugadores con calidad. Y hay que valorar también que una plantilla súper joven, mañana hacemos la cuenta si queréis, pero cuántos jugadores son murcianos, cuántos jugadores no hayan jugado antes en segunda división B. O sea, es que tiene su mérito, ¿eh? En defensa de un equipo veterano, pero como dice, por ejemplo, Juan Jojo, el playoff de ascenso con el Real Murcia a segunda y ascendió no hace mucho con el Cádiz, el caso de Javi Saura también. Sí, pero le está dando el peso del equipo a Javi Saura, a Arcas, a Simón, a Simón. Y David Álvarez, Pedro Montero, Luismi. Luismi, Juanjo, David Álvarez, son casos excepcionales dentro de ese Lorca Deportivo. Bueno, a nivel defensivo está también Urzai, ahora también Bonacchi, Araccia, pero sobre todo en ataques sí son jugadores jóvenes y muy interesantes. Yo creo que el tema del Córdoba B, reseñar que el criterio que usa la federación es diferente al criterio que usa la liga a la hora de los descensos y no descensos. Quiero decir, si el Córdoba B acabará descendiendo, arrastrado por el Córdoba, pero acabará la liga fuera de puestos de descenso, los cuatro últimos se van para abajo, el quinto juega play out y baja el Córdoba B también, sube uno más. Lo que ya no sé es el tema del quinto por la cola, si se quedara ahora mismo acabar a la liga. Yo de esta manera, más que por el Córdoba B, que no lo he mirado tanto, sí lo he mirado por el tema del Sporting B, la gente que se pregunta qué pasa. Y es una auténtica coña, es una coña, perdóname la expresión, marinera. Porque claro, el Sporting B puede ser campeón de su grupo y el Sporting de Gijón a lo mejor está octavo, pero mientras tenga el Sporting de Gijón posibilidad de meterse empleo, el Sporting juega al eliminatorio. Entonces el Sporting B, imagínate que juega con el Cartagena y gana el Sporting B. Tú ya has fastidiado, iba a decir otra palabra, fastidiado al Cartagena que tiene que seguir jugando. Y en ese transcurso de semanas, termina la liga en segunda edición y el Sporting no se mete. ¿Vale? No se mete. Tú, el Cartagena ha perdido el ascenso directo y hay una norma que dice, ¿a quién le das el ascenso? ¿Al Cartagena o al que se queda fuera en la tercera eliminatoria de ese ascenso? Porque Cartagena puede perder en la segunda y hay otro que cae en la tercera y dice, yo estaba cerca de defender Cartagena. He puesto Cartagena por un ejemplo, ¿no? E incluso que habría otra interpretación dentro de lo que ha habido el reglamento, la tercera posibilidad, que yo creo que en ningún caso sucedería, pero que cabría por como está redactado, es que de su grupo, no sé si es el grupo primero o segundo, el que haya llegado más lejos dentro del mismo grupo que haya competido con el Sporting. Y no solo el caso del Sporting B, también el Deportivo Fabril, porque el Deportivo está en primera para bajar, con muchas tabletas para bajar a segunda, y el Fabril está metido en un plebietazo. Yo te ríe del amigo Moñines de los destinos que rigen el Banoncesto. Pero es que el Banoncesto... ¿Ha habido jornada el Banoncesto? No, no, no. O ahora dentro de tres semanas, ¿sabes? Depende de las ventanas. ¿Qué ha habido? ¿El Olestad? Depende de las ventanas. Ahora habido una ventana FIBA. La ventana FIBA.